¿Sabes cuántas horas duermen los leones? Quédate en el vídeo y te lo explico. Los leones duermen 20 horas diarias y suelen cazar de noche o temprano en la mañana, ya que así es más fácil acercarse sigilosamente a las presas en oscuridad. ¿Y tú ya sabías esto? Coméntamelo en los comentarios.